Es una noticia que abre una problemática que venimos trabajando y que, no sé, este hecho así tan contundente pone sobre la mesa la irregularidad y la impunidad y la necesidad de poner ahí un poco de orden en lo que es legislativo y lo que es control. ¿Por qué? No sé si todos saben que en Entre Ríos fue una persona que no era ni más ni menos que el presidente de la Federación de Cazadores de México, o sea, una persona que debería haber sido un ejemplo en lo que es la ética y el código de caza, entró a Entre Ríos sin licencia de cacería a cazar un búfalo en un lugar donde no tenía habilitación. O sea que fue una cacería ilegal, bueno, como el agravante de que es una persona referente en lo que es, en el ámbito de los cazadores, ¿no? Bueno, en esta situación pegó un tiro al búfalo, el búfalo quedó herido y lo atacó, lo invirtió y lo mató y después lo mataron al búfalo. Bueno, él iba con tres acompañantes. Por un lado, también es como urgente para Pumacagua tratar de evitar estos hechos. Estos hechos tan simbólicos, tan exageradamente tontos y graves a la vez, creo que son ayudas, aunque suene como irónico, ayudas para que podamos avanzar en acabar con estas cosas que son súper crueles, súper de gente que tiene algunos privilegios, digamos, que tiene dinero porque esto tiene un costo de dólares diarios y que significa un ingreso no para el país ni para la provincia, sino solamente para el empresario que tiene estos lugares que son campos, con animales donde los tienen solamente para ser cazados y sin habilitación ninguna, digamos. Algunos cotos sí tienen habilitación en Argentina, en estos, en Entre Ríos, ninguno tiene habilitación. O sea, en Entre Ríos no hay ningún coto habilitado donde se puede ir a cazar. En Córdoba, incluso en nuestra zona, hay de estos cotos de caza también, también con búfalos, con este tipo de animales, que traen exclusivamente para que los cacen. Sí, hay tres. Acá tenemos uno cerca en la zona del Durazno y Yacanto, por esa zona. Los cotos de caza, para quien no sabe, son campos de grandes extensiones, mínimo 200 hectáreas y hasta mucho más, donde tienen servicios que prestan a los cazadores de hotelería, muy buenos en general, con todo el acompañamiento de guías y hasta ofrecen armas para que las personas que llegan, en general son del exterior, puedan cazar. En el caso de Córdoba está permitido el axis y el jabalí, que son especies exóticas invasoras. Y hay temporadas en el año donde se permite caza menor, que son patos, aves, que en eso también queremos trabajar, porque se incluye dentro de las aves, que se pueden cazar aves y especies autóctonas, que no está bueno para la biodiversidad de Córdoba. Pero eso lo vamos a ir trabajando de a poco con el tiempo. Pero en Córdoba sí, están tres, son habilitados. Entonces, los cazadores que ingresan a estos tres lugares están haciendo una cacería legal, siempre y cuando lo hagan en tiempo de temporada abierta y permitida y que tengan la licencia, licencias que se obtienen para cazar en cierta época y cazar tal número de ejemplares. Esta serie de trámites son muchas veces pasados por alto por los cazadores, que, bueno, es un movimiento que hay en toda Argentina, que cada vez vamos trabando un poco más, se desalienta un poco más, la opinión pública está más en contra. Nosotros hicimos una encuesta a través de una consultora y el 90%, el 97% de los argentinos, el 92%, perdón, de los argentinos están en contra de este tipo de cacería. Así que tenemos como todo un país que está con la mentalidad y la opinión, por un lado, y la legislación y los hechos todavía nos quedan cortos. Entonces hay que trabajar para llegar a funcionar y a trabajar y a estar en relación con este aspecto de esta actividad que se dice deportiva para estar a la altura de lo que los argentinos queremos. ¿Buscan que se prohíba directamente la actividad? Buscamos que se prohíba la actividad de autóctonos y en el caso de los exóticos invasores, creemos que es un servicio al equilibrio, digamos, cazarlos, pero siempre también con cierto código y ética, porque tampoco hay formas de evitar mayor sufrimiento del animal. Por ejemplo, contención veterinaria o también contención, asistencia para la persona, porque en el caso de esta persona que murió es porque no tenía asistencia médica cerca. Y muchas veces en el caso de los animales que se cazan, a veces el tigro no los mata, los deja heridos y sufriendo, entonces también como que haría falta una asistencia para evitar esos sufrimientos. Pero queremos ir por un proyecto de ley que prohíba la importación y la exportación de trofeos de casa. Esto es como una aspiración grande, que esperamos conseguirlo el año que viene. Estamos trabajando desde el año pasado, apoyados por Human Society International, que es la organización internacional que nos apoya para que Pumacabua pueda ocuparse de este tema. Es una asociación internacional que lucha en muchos países para que la caza de trofeos, caza de trofeos es la caza donde se mata el animal a cambio de llevarse un pedazo del animal, como la cabeza, por ejemplo, embalsamada y colgarla como adorno en la pared. Eso es cacería de trofeos. Nosotros queremos que se prohíba que ingresen trofeos y que egresen trofeos, porque en Argentina ingresan, aunque no lo creamos, cabezas de elefantes, jirafas, rinocerontes y son especies claves en la fauna de otros países. Es decir, prohibir la importación de esos trofeos, aliarnos a la lucha que hacen, por ejemplo, en África, por especies emblemáticas como el león. ¿Por qué? Porque los cazadores buscan los machos más ostentosos de estas especies que tienen la mayor belleza, pero además tienen la carga genética, la carga de conciencia y conocimiento de sus manadas y reemplazarlos, deteriora, digamos, el esquema familiar de esa especie en esa zona. Y, bueno, se hace como mucho daño. El prohibir la importación, desalentamos que argentinos vayan a otros países a hacer este tipo de cacería y selfie amiga y mostrarse arriba de una, no sé, de un rinoceronte, como si esto fuera una gran hazaña. Esto ya, en estos años, no se considera una hazaña, ya es como vergonzoso, aunque se siga practicando. Y al prohibir la exportación, evitamos que vengan extranjeros a llevarse especies nuestras, como por ejemplo la que nos interesa en primer plano es el pumo. Han avanzado en esta campaña fuerte, año pasado puede ser, han tenido alianzas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, que ha decidido no transportar más estos trofeos. Sí, hay 45, había 45 aerolíneas en el mundo y Aerolíneas pasó a ser la número 46, o sea que nos estamos alineando hacia el objetivo mundial de otro tipo de relación y otro tipo de prácticas. Argentina estaba quedada atrás, de hecho era la, tenemos un ranking, teníamos un ranking, espero que esta aguja se esté moviendo, pero éramos los números 7 en exportar trofeos y los números 23 en importar a nivel mundial, es como un récord bastante, que representa muchísima actividad. Bueno, Pumacagua se acercó a Aerolínea Argentina y logró la restricción del traslado de estos trofeos. Pero, ¿qué pasa? Es como un logro muy grande, también logramos que se haga la resolución 133, donde los creaderos de animales con fines de cacería no estén más habilitados, es decir, que a partir de esa resolución en Argentina, los creaderos de animales, porque se crían, por ejemplo, pumas para surtir estos cotos de caza y que la gente los case de manera desigual. Logramos que no sean más lugares habilitados, eso es un golazo. Pero a través de una resolución, queremos ir por más, queremos ir por un proyecto de ley. Y esto se logra elaborando el proyecto de ley y generando la fuerza de la opinión pública. Por lo tanto, a todos los que nos están escuchando, si se sienten involucrados con un sentimiento de que estas prácticas dejen de realizarse, sumarse, por ejemplo, a un change.org que hemos relanzado para firmar y ser miles de firmas, que esto moviliza al Estado, moviliza al gobierno. Nosotros ir trabajando, como seguimos trabajando, en presentar el proyecto, pero también para que los proyectos se muevan, necesitamos el movimiento de la sociedad. Y el movimiento de la sociedad, muchas veces solo firmando, cliqueando un link y firmando. Y eso, si somos miles, ayuda a que realmente salga como salió la resolución 133 y en poco tiempo podamos cambiar esta actividad de otra época, porque estamos como actuando como si fuéramos en la época de los reyes, donde se reitaba en una alfombra de un tigre. Bueno, esto ya no va más con lo que el mundo necesita hoy en relación a la sociedad y el planeta, digamos. Caín, muchísimas gracias, muy amable. Invitamos acá a la gente también a sumarse a la campaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De 10. Gracias.